La comarca del Guadalteba se encuentra en el corazón de la provincia de Málaga, conectando el triángulo que une la comarca de Antequera, el Valle del Guadadorce y la Serranía de Ronda. Por su estado de conservación, remodelación y barrio mudéjar a sus pies, entonces el castillo del núcleo urbano de Cañete-La Real merece también una atención especial. Quizás sea la ruta de la Edad Media la más épica de todas. Cruzadas, conquistas e invasiones durante siglos quedan reflejadas en los muros de sus castillos y ciudades medievales. Están abiertos dos centros de interpretación también, que están en el castillo de Temas y en el castillo de Cañete. Uno se dedica a un episodio básico que es la muerte del caballero escocés James Douglas, que murió aquí en el sitio de Teba, y el otro está dedicado a la vida y los modos de trabajo en los castillos y las fortalezas medievales de nuestra tierra, que está en el Centro de Interpretación de Cañete. Gracias. Gracias.